Usted sí está viendo esta tapa, esta tapa aquí no puede hacer chichí, usted tiene que levantar esta tapa, anote, levantar tapa, levantar tapa, listo, entonces usted va a hacer chichí en la taza, mire que ahí no hay tapa, hace chichí donde no hay tapa, aquí en la taza, anote para que no le vaya a olvidar, y luego apunta, apunta, bien, derechito, allá, allá, cuando apunta. Pero, 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 tengo una pregunta, hay veces que es muy difícil apuntar, ¿cómo hago ahí? Tiene que empezar a, a empezar a trabajar la puntería. Trabajar la puntería. Sí, luego baja tapa, una tapa y dos tapas, dos, dos. Luego baja dos tapas, dos. ¿Bajo, bajo dos tapas? Sí. ¿Hay necesidad de bajar esto también? Sí, las dos tapas las baja, las baja y cuando las baje, vacía el inodoro, vacía, ponga, cuando baje las tapas, vacía el inodoro. O sea, para que vaya el... Ajá, sí, todo el agua y vuelve que el inodoro limpio, ¿entendió? Limpio, 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 eso. ¿Cacumen? Eso. Muy bien. Venga, venga, le enseño otra lección. Coja cuadernito y la piseja. Cuando usted coma, desayuno, ponga, ponga, cuando coma, eso, desayuno, almuerzo o comida o así sea la merienda, usted se va a parar y va a coger el vasito y el plato, ponga. Pero, pero, tengo una duda, ¿es necesario siempre llevarlos? Sí, siempre. Yo. Siempre, usted, ponga, es necesario usted, usted llevarlos. Entonces usted no se puede ir del comedor, no se puede ir del comedor y dejar platiculazo aquí. No, no se puede ir. O sea, los tengo que coger y llevarlos. Siempre, los lleva a la cocina. ¿Los dejo ahí? Sí, los deja, no, no. Vamos a la cocina, ya le explico. Coja cuaderno, lapicero, vasito y plato. Coja, parece. Coja, coja todo, coja todo. Eso, vamos. Entonces, ponga, cuando se para del comedor con el platico, el vaso y la cuchara viene acá y lo lava con agua y jabón. Claro. Pero, tengo una pregunta. ¿Y por qué? Porque yo no soy su sirvienta, porque usted comió en el platico y en el vaso. Ah, yo comí ahí. Eso, porque usted comió en el plato y en el vaso. O sea, porque yo comí en el plato y lo tengo que lavar. Eso. Con jabón y agüita, ponga ahí. Con jabón y agüita. Y agua. Solo agua, no. Jabón y agüita. Ah, ya. Pero, ¿por qué yo cuando vivía donde mi mamá no me tocaba hacer nada de eso? Porque ella, si eso sirviente, era. Yo no, yo, yo no voy a lavar el plato en el que come otra persona. Entonces, aquí el que come el plato y el vasito es el que lo lavan. ¿Entendió? Sí. ¿Usted sabe qué es esto? Esto se llama gancho para colgar la ropa. Gancho. Gancho. Gancho para colgar la ropa. Gancho. Cuando usted se quite la ropa, los buzos, las camisas, los pantalones, las pantalonetas, usted las cuelga aquí, así. Espera, 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 que tengo, tengo mucho por hacer, usted. Sí. Gancho. Bueno, eh, me quito la camisa y la cuelgo en el gancho. La cuelga en el gancho. En el gancho. Gancho. La cuelgo en el gancho. Y cuando cuelgue esta camisa o lo que sea que usted se quite, lo pone en el armario. Ah, me pongo en el armario. Eso. En el armario. Guardar en el armario. Armario. Eso. Y luego, esto se llama puerta. Y esta puerta se tiene que cerrar. Así, pum, cierra. Para que no se vea la ropa que está adentro. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Y así, lo mismo tiene que hacer cuando se quite las medias, los guillos y las gorras y todo. Vea, acomodadito en el armario. Mmm. Todo lo que se quita, acomodado en el armario. Pero, ¿y eso con qué objetivo? Para que todo se vea organizado. Ah. Porque nada puede ir desordinado en la casa. Todo tiene que estar organizadito. Organizado. Eso. Objetivo. Para que se vea bonita la casa. Objetivo. Orden. Orden en la casa. Orden en la casa. ¿Cascumen? La cogió. Sí. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.